A su lado el estado, el pelea por ti. A su lado el estado, el pelea por ti. Y no logres entender el porqué. Me decís, ¿a quién le regalaste tu amor? Fue el primero en la espalda, te digo, cuando al tropezar caíste. Sé que es muy fuerte el dolor, pero hoy te dice Dios. Y a tu lado el estado, cuando crees desmayar, con su espada pelea por ti. Nadie frente te hará, si contigo él está, vencerás. Tu bandera levantarás. Oye, muérete, muérete, que no veas el amanecer, muérete, pues la duda te impide creer. Sé que es débil estás, lo sé, sé que es débil estás, lo sé. Levantate. 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 El pasado no importa ya, ves, mirar hacia adelante y correr. Nunca pierdas. Nunca pierdas la vista y la fe. Sé que es muy fuerte el dolor, pero hoy te dice Dios. Y a tu lado el estado, cuando crees desmayar, con su espada pelea por ti. Nadie frente te hará, si contigo él está, vencerás. Y a tu lado el estado, cuando crees desmayar, con su espada pelea por ti. Nadie frente te hará, si contigo él está, vencerás. A tu lado el estado, cuando crees desmayar, con su espada pelea por ti. Nadie frente te hará, si contigo él está, vencerás. La menor. La menor. La menor T gereja en dressing ají, par rekas pelea por ti. Tama. El satisfying Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensanguentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía hace claro tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte que muestras mi gloria Y en mi perdonción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Se agota Se agota Te dio una nueva vida Te abrí nuevas puertas Y entra tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosas que ojo no vio Cosas que nadie escuchó Regalos fue Cristo a preparar para mí Nadie puede describir Nadie puede describir Lo tierno que será recibir Las mansiones que él fue a preparar para mí Y no me importa, me dirán desquiciada estoy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo esperas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Y que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligando a ti como arena y mar Mucho más por siempre Por siempre Por siempre Somos nuestras Dulce compañía Dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Dulce compañía Si miras hacia el cielo Notarías Que el cual de tu vida No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré en el cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligando a ti como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castillo es él Puedo su rostro ver Aunque débil esté No puede oscura ser Pero estás junto aquí Estás junto aquí Lo puedo sentir Lo puedes sentir Muy dentro de mí No importa Mi esencia Mi torre fuerte castillo Mi esencia Mi esencia Mi esencia Mi esencia Que el sol no dé su calor Y que el sol no dé su calor Que la luna con la suerte Quiere la luna con la suerte Que el sol no dé su calor Yo te quiero, yo te quiero, siempre no gritaré al cielo, si no piensas a que estoy sincero Mi alma está ligando a ti, como arena y mar mucho más Mi alma está ligando a ti, como arena y mar mucho más Por siempre He conocido a alguien que mi vida entera transformó cuando la entregué en mi corazón Perdida me hallaba, más el de su gloria me llenó, se ha convertido en adicción Ya no duermo si él no está, no duermo si él no está, todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí, sin él es imposible vivir Me he convertido en adicto, su gloria me ha vuelto adicto, no puedo vivir sin su vida Me escucho más fuerte que yo, la ambición de sentir su amor Me he convertido en adicto, nunca quiero soltarme Adicto, sin él tú es pesadilla, que irónico es, yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Ahora nada envidio, que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo, contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía, es mi rey Ya no duermo si él no está, no duermo si él no está, todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí, sin él es imposible vivir Me he convertido en adicto, su gloria me ha vuelto adicto No puedo vivir sin su vida, es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor, me he convertido en adicto Adicto, nunca quiero soltarme Adicto, sin él tú no ves pesadilla, que irónico es, yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Adicto, adicto Adicto, yo me siento adicto Adicto, adicto Adicto, adicto Adicto, adicto Yo me siento, sé mi Cristo Adicto Adicto, adicto Me he convertido en adicto Me he convertido en adicto 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 Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Adicto No, 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 no Adicto Su gloria me ha vuelto adicto Adicto No puedo vivir sin su vida Adicto Adicto Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su acto Adicto 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 Que solo tú me puedes dar Es mucho más grande que el mar Me siento volar Aprendo hoy a renacer Entre cascadas de cristal Y el susurro de tu voz Me da aliento y poder Hoy quiero volar Alas levantar Verme de luz Mirar hacia el mar Destellos de luz Sonrisa de azúcar Amar armeando la felicidad Tomar mi cruz sin descansar Mirar pa' eso Deseo volar Ya sé que no es ilusión Las rojas llamas y el ardor Un fuego líquido sentir Que me inspira a vivir En mis venas siento tu amor Tu sangre fluye en mi interior Sin ti no hay flores ni color No hay emoción Comienzo hoy a renacer Entre cascadas de cristal Y el susurro de tu voz Me da aliento y poder Me da aliento y poder Hoy quiero volar Volar Seguro volar Levantar No respirar No respirar Es mi alma Destellos de luz De luz Sonrisa de azúcar Amar armeando la felicidad Tomar mi cruz sin descansar Mirar pa' eso Deseo Hoy quiero volar Volar Seguro volar Levantar No respirar Es mi alma Destellos de luz De luz Sonrisa de azúcar Amar armeando la felicidad Tomar mi cruz sin descansar Mirar pa' eso Hoy quiero volar Hoy quiero volar Hoy quiero volar Volar Contigo Dios Contigo Dios Yo quiero, yo quiero, yo quiero volar Pero quiero, yo quiero buscar Nombrado mi cruz sin descansar Deseo Veto Volar 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 Teseo Volar Volar Me despojaría de mi piel, lavaría mi alma en tu ser, sentir tu lluvia mojándome, llegándome. ¿Qué daría yo, por poder sentir, la gloria de tu presencia otra vez en mí? Daría el mar, la luna y las estrellas, si me perteneciera. Solo por ti, nunca imaginé, poderme descuidar, y como Pedro negarte tres veces más. Hoy sufro sin ti, sin seguridad y descansa, se muerde lenta mi alma. Solo sin ti, quedaría por otra vez en ti, tu poder dentro de mí. Y llorar como niña junto a ti, en tu sangre carmesí. Me despojaría de mi piel, lavaría mi alma en tus ser, sentir tu lluvia mojándome, llenándome. Me siento morir, tan lejos de ti, es todo un desierto seco y crudo para mí. Para mí, para mí, para mí, tu espíritu se ha ido de mi vida, sangra mucho mi herida. Sola, sola sin ti, recuerdo el ayer, postrada a tus pies, cargada en tus brazos, nunca tuve que temer. Necesito de ti, necesito de ti, tu respiro y tu sangre, que me laven en este instante, sumergida en ti. Oh, quedaría por otra vez en ti, tu poder dentro de mí, llorar como niña junto a ti. En tu sangre carmesí, me despojaría de mi piel, lavaría mi alma en tus ser, Sentir tu lluvia mojándome, llenándome. Me despojaría de mi piel, lavaría mi alma en tus ser, sentir tu lluvia mojándome, llenándome. Hola, por favor, no me acuerdes, es que desde que te conocí, no me he dejado de pensar en ti. Ya sé que eres cristiana, y yo no, pero por favor, dame la pulvera. ¿Por qué no? Demos una vuelta. No me No me ha dejado de pensar en ti, no me he dejado más por las plazas,немándome. Me voy a hacer, me voy a leer este mes, me voy a decirme, nunca podes convencerme, sería Cristo fiel, yo, ya lo verás. Tan solo fue ayer, cuando lo conocí, yo iba de compras, mientras él se aceptaba a mí, mi espacio me miró, tratándose de decir, sabes que es la chica muy hermosa, mi nombre preguntó, le dije, lili soy, no soy de esas, con las de tu hermoso de ahí, aunque seas lindo, yo amo al señor, y jamás por nada yo lo cambiaría por él, que soy mejor en ti, que soy mejor en ti, que soy mejor en ti. Nuestro mundo ya, los pensanos que no es, no voy a decirme, nunca podres convencerme, seguiré a Cristo fiel, yo, Él no me deja en paz, en donde quieres estar, dice que te amo por mí, su vida cambiará, sabes que sí, a la iglesia iré por ti, No te siente el cielo, tienes que renacer, volver a comenzar la nueva vida, dejar todos el mundo atrás Y luego hay que ver, que Dios me confirme si tú eres bueno porque yo te puedo maravillarse No me riegos los peores, no me riegos los peores, no me riegos los peores Es que no puedo entender, porque no puede ser Si no me correspondes, yo podría hasta enloquecer Ven mi calma, mi dolor, dame tu amor, amor No llegué con ti, amor Desde que yo te conocí, no he dejado de pensar en ti Porque no puedo tenerte, porque no puedes quererme libre Sé que no soy cristiano, pero sano si que soy, bebé Traiga mi vida entera por estar contigo, nena No me envíes en tu coche, no me llamas por las noches Yo no voy a hacer, pero yo te quiero que No me reconozca, nunca podré contestar Porque te quiero girl, y por ti yo muero Te daría el mundo entero si me dices que sí Dime que tengo que hacer, para tu amor conseguir Daría lo que fuera por estar, junto a ti, a tu iglesia iría Con ti me convertiría, con ti me convertiría Mi vida cambiaría, lo que pidas yo haré por ti Regálame la paz, no me rechazas más Deja que te ame y no me impidas que te llame más No me regales, no me regales flores No me regales flores, no me impidas en tu coche Que yo no voy a ir, no, no Tus perfumes No lo quiero, no lo quiero Te diré sencillo Y me competitiveando Se me inclina algo, eres No me regreso en tu coche No me regwaso en tu coche No me regreso en tu coche No me regreso en tu coche No me regreso en tu coche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.